Hoy dediqué un tiempo de mi vida para expresarles un sentimiento de vida Ustedes que han sido el motor, aunque muchos no lo acepten, de su fatiga y de su dolor Porque en la fatiga están con uno y en el dolor al lado de uno Es maravilloso el hogar donde hay una mujer que se trata como tal Porque a través de ella se le da el agradecimiento a Dios por tener esa mujer al lado Esto que escribí lo hice de todo corazón dedicado a mi madre que en paz descanse A mi mujer que me cuida, a mis hijas que tienen hijos, a mis nietas y también a mis bisnietas Porque desde los 50 años tengo la dicha de ser bisabuelo A los 33 fui abuelo y hoy soy bisabuelo esperando que Dios nuestro Señor me convierta en tatarabuelo A ver cuantas tataratatas de matata les voy a dar a los que no me obedezcan de mi familia Para ustedes también damas que se encuentran aquí en el estudio y que están en su casa A ustedes que están en las cárceles, a ustedes que están pasando por una enfermedad terrible Ustedes que están cuidando a ellos, a todas ustedes sin que se me escape ninguna De todo mi corazón escribí lo siguiente También para tú, para ti Que te dedicas al oficio más antiguo del mundo A ti mujer, a ti mujer hoy, mañana y siempre y no solo hoy en tu día internacional Te entrego mi amor fraterno, cariño y respeto incondicional A ti mujer, hoy, mañana y siempre te ofrezco con gratitud todo mi apoyo respetando tu integridad celestial A ti mujer y no solo hoy, agradezco tu fina nobleza Con que Dios te ha vestido de pies a cabeza A ti mujer y no solo hoy, reconozco tu inmaculada forma de ser Esa con la que mi madre me educó y me enseñó a crecer Eres dócil como el enamorado gesto de un niño Y te desbordas dando amor, apoyo y cariño Te entregas a tu familia sin importar la hora Eso es lo que precisamente de ti a Dios nuestro Señor enamora A veces eres tactiturna en tu hogar Por tus distintas formas de amar Eres firme como los mástiles en el sostén del mismo Sin importar si estás en el borde del mismo abismo A ti mujer y no solo hoy, bendigo tu ejemplo divino Por todo lo bueno que has dejado a través de mi camino A ti mujer y no solo hoy, me ofrezco como sostén en tus penas No importa que no corra la misma sangre por nuestras venas Pues algún buen motivo tuvo Dios para encontrarnos en este bendito mundo los dos A ti mujer y no solo hoy, estoy contigo en tus tribulaciones Sin importar que no estén juntos nuestros corazones Pues una oración en silencio cubre más de mil razones A ti mujer y no solo hoy Reconozco que también eres como te traten Mansa como la misericordia del mismo Dios Siempre y cuando no te maltraten Aunque es lamentable decir Que hay muchas que por amor Están dispuestas no solo a sufrir Sino también dispuestas a que las maten y morir A ti mujer y no solo hoy Imploro a Dios que seas tratada con decencia Y que no seas mancillada por hombres sin conciencia Imploro a Dios de ti tengan clemencia Dios te creó doncella y con libertad absoluta Y no para que seas humillada ni tratada como una vil prostituta Valga por el bien de entender mi clara expresión Si con ella ofendí ofrezco una disculpa y pido perdón de todo corazón Y aunque de estas mujeres por necesidad o gusto suele haber Y sin importar que sean fáciles de querer También para ellas va mi más profundo amor Cariño y respeto pues de ninguna manera y por ningún motivo Tienen por qué ser tratadas como un objeto A ti mujer y no solo hoy suplico al maestro divino Que seas valorada mucho más que cualquier diamante fino Vanidades junto que se toman con el vino Es triste y detesto decir estoy con tanto tino Pues en la actualidad maltratarte y tratarte con violencia Es una triste y negable realidad A nuestros hijos en cualquier caso Eduquemos con valores y con esmera tensión Cambiemos el hábito de golpear a una mujer Por un hermoso ramo de flores Amémoslas con el corazón Y así evitaremos un día Llevarle las mismas flores Llorando a cualquier panteón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!